¿Qué pasa con Corresponsables? ¿Por qué? Porque cuando uno habla de responsabilidad uno piensa en dos R. La primera R de que yo debo responder por lo que hice y no hice, o la segunda R yo debo responder por la consecuencia de lo que hice o no hice. Pero resulta que la responsabilidad social ahora ha ido hacia la corresponsabilidad, en la cual yo no solamente soy responsable por lo que hice o no hice, ni por las consecuencias de lo que hice y no hice, sino que yo también soy responsable de lo que hacen el resto de las organizaciones y el resto de las personas que comparten conmigo propósitos comunes. Ese acierto que hace 15 años el grupo identificó representa hoy en día, visto en retrospectiva, un aporte maravilloso y una visualización digna de toda admiración. Gracias. Gracias. Gracias.